Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos nuevamente en la sección del bazar para mostrarle la línea completa de tramontina, una marca que desde hace más de 15 años la encuentra en el paseo de compras. Las opciones son variadas, ya se trate de batería de cocina o de cubiertos de acero inoxidable y si nos referimos a la primera hacemos referencia a artículos de teflón antiadherente cuyas dimensiones y funciones los convierten en imprescindibles ayudas para el ama de casa, ollas con y sin tapas, sartenes con y sin espátula, panquequeras, ollas espagueteras con coladores y guiseras además de asaderas, fuentes para pizza y biferas. A la hora de optar por los cubiertos las opciones de la línea Atenas incluyen juegos de 101 y 60 piezas algunos de los cuales pueden adquirirse a granel. También hay alternativas para uso diario de 24 piezas y blister conteniendo 3 unidades. Para los amantes del buen asado se disponen de cuchillos y tenedores específicos y son infaltables los utensilios para el asador. Mientras disfruta de las últimas imágenes le contamos que las compras efectuadas en la planta alta pueden efectivizarse en 6 cuotas con tarjeta nevada todos los días. En tanto los usuarios de visa pueden hacerlo en 12 pagos con ahora 12 jueves, viernes y sábado.